¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no me acompaña y celebramos con mi familia? ¿Me está invitando a la fiesta con su familia y sus amigos? Pues la verdad no sé. Hágale y así cierro con broche de oro estos cuantos añitos que me acompañan. Ahora. De usted depende si esto es un hasta mañana o un hasta el día. ¡Bum! Yo sabía qué trabajo ni qué trabajo sin vergüenza. Tú siempre tan atenta, ¿no? Esa carita de felicidad estoy segura que tiene nombre y apellido. ¿Martín Guerrero o me equivoco? ¿Quién te dice mentiras a ti? Bueno, bueno, entonces empieza a contar. O si prefieres utilizo mis técnicas para sacarte absolutamente todo. No, no, no. Yo te cuento. Hoy está cumpliendo años. Y me invitó a la fiesta que tenía en su casa. ¡Ay, mi amor! ¡Qué felicidad! Me imagino que le dijiste que sí o qué. ¿Qué es esa cara? ¿Estás dudando? ¡Ay, por favor, Natalia, pero deja la bobada! Es que no sé si debo ir, tío. ¿Qué? Pero claro que debes ir. Es más, se te nota que quieres salir corriendo, abrazarlo, a darle su happy birthday. Sí, pero... Pero nada. Te vas. Y ese es mi consejo. Te vas. Pero claro que como los ánimos aquí están un poco complicados, señorita Natalia, esta conversación nunca existió. Cambio y fuera. Paro de una vez. Hola, paro de una vez. ¿Cómo? Que si vamos a hablar un sitio más tranquilo. ¿Pero adónde? Sí, a mi cuarto, venga. Mira que ya hablamos mejor. Venga, tranquila, venga. Mire que yo estoy feliz de que esté aquí conmigo, ¿sí? ¿No se dio cuenta cómo me veían cuando veníamos para acá? ¿Y cómo no van a mirar si está preciosa? Martín, yo me muero de la vergüenza. ¿Qué estarán pensando de mí? Me aseguro que ni la mitad de lo que estoy pensando yo. Dejemos así, mi amor. Me gusta su cuarto. Pues usted ya ha estado aquí. ¿Yo? Pero sí, lo único que conocí era la sala. Usted ha venido aquí muchas noches cuando no puedo dormir. Martín. ¿Qué? A veces no puedo dormir y todas las noches la pienso yo qué hago. Bueno, ¿qué hiciste? No, no, a mí, 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 a mí. Martín, a mí, 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 a mí. A mí, 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 a mí. ¿Aló? ¡Noelita, mi amor! ¡Qué sorpresa! Sí, sí, se me había hecho raro que nos hubiera reportado. Ay, mamita, yo también la quiero. Mi amor, acá está tu cargador. Gracias, tía. ¿Dónde lo había dejado? En la cartera que tenías ayer. No sé dónde tengo la cabeza, te lo juro. Sí lo sabes. Sí, tienes razón. Eso pasa cuando otras noches entre semana, cuando llegas tarde, cuando duermes poco, cuando vas rápido para la oficina, cuando... ¿Cómo te recibieron anoche? Ahora no tengo tiempo. Estoy muy apurada. ¿Y Martín te está esperando? Semáforo en verde y guitafondo. ¿Qué? Bueno, te voy a contestar como me decía mi mamá cuando yo tenía fiojos. De que se pega, se pega. Te amo. Linda como siempre. ¿Qué digo, linda, hermosa? ¿Cómo me le va? Bien. ¿Descanso? Sí. ¿Y sigue celosita? Mejor no hablemos del tema. ¿Yo cómo hago para que entienda que usted es la única mujer de mi vida, doctora? ¿Ah? Pues eso no fue lo que apareció anoche. ¿Cómo hago para que entienda que... que usted es la única mujer de mi vida y... que fue mi mejor cumpleaños sencillamente porque la vi sonreír? ¿Qué? Usted se sube de ese carro y yo me la quiero robar para estar con usted todo el día, todos los días. Martín, es tarde. No sea mentiroso, doctora, que usted sabe lo enamorado que estoy de usted, ¿cierto? Usted se da cuenta. Usted se da cuenta que solo... solo puedo pensar en usted y ya. Estamos en... En su casa. Estamos en su mundo. Pero dígame, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago si ya necesito que usted se dé cuenta que yo solo respiro por usted y no me la puedo sacar de la cabeza? Entonces todo está claro, ¿no? Sí, como el agua. Perfecto. No me va a quedar mal. Le estoy dando mucha plata. No se imagina lo que le estaba necesitando. De eso se trata. Usted me soluciona un lío y yo le soluciono la vida. ¿Cuándo me entrega la otra mitad? Cuando tenga resultados. De usted depende. ¿Cuándo quiera que empiece? Ya mismo. ¿Que no? ¿Que nos pueden ver? Pues que nos vean. Yo le digo al que sea que usted me tiene loquito. que me tiene absolutamente enamorado. Yo también me estoy enamorando de usted. ¿Será que puedo saber qué pasa? ¿Cuál es el misterio? Mi situación no puede ser peor, Martín. No sé si fue casualidad o que me siguieron porque alguien les dio el dato. El hecho es que nuestro beso terminó siendo la noticia del momento. Bueno, pues... ¿Yo qué le puedo decir? Pues eso ya fue, ¿no? Y bueno, pues seguirá siendo. Usted es una ejecutiva muy exitosa y tiene todo el derecho a sentir, ¿no? A vivir. No fue, Martín. Está pasando en este momento y es un problema muy grande. ¿Cuál es el problema? ¿Ese usted ya no se va a casar? Hasta Rodrigo dijo que no había matrimonio. La cosa no es tan sencilla, Martín. Pues a mí me parece que usted la está enredando, la verdad. ¿Perdón? Pues sí. ¿Usted es consciente de lo que está pasando? Pues yo soy consciente de que hay una revista en donde nos estamos dando un beso y... ¿Y cuál es el problema? Nosotros somos personas adultas responsables de nuestros actos. A ver, hay de verdad cosas más graves en la vida, doctora. Usted no entiende nada. Mire, Martín, mire. Sí, nos vemos divinos. Un beso de dos enamorados, felices, dichosos. ¿Cuál es el problema? ¿Esto qué nos puede traer de problema? ¿Esta foto qué? Todo, Martín. Es una vergüenza para mí, para mi familia, para la empresa. ¿Cómo enfrento mañana a los empleados? ¿Con qué autoridad les doy la cara a ellos y a los clientes? Ah, no, ya entiendes que para ustedes todo un logro, toda una hazaña, eso es lo que pasa, ¿verdad? Es que es el conductor que sedujo a la empresaria. Seguro hasta lo felicitan. Qué pena, doctora, pero usted está malinterpretando las cosas y si usted está pensando que yo estoy con usted por alardearle a mis amigos, ¿está tan equivocada? ¿De verdad? A mí también me tiene sin cuidado lo que digan esta cantidad de infelices, chismosos de las revistas, los periódicos, o la televisión me tiene sin cuidado. Aquí el único problema ni siquiera es la revista, ni siquiera es el chisme, ni siquiera es la gente. ¿Sabe cuál es el problema? Yo a usted la veo como una mujer, en cambio usted a mí me ve como un chofer, eso es lo que pasa. O sea, le da vergüenza que la vean conmigo, ¿cierto? No voy a hablar con usted, yo nunca he dicho eso. No es que no tiene que decirlo. No lo puedo creer, usted no me entiende, no entiende nada, Martín. Claro, claro que entiendo perfectamente, entiendo que a usted lo único que le importa es su fábrica, su gente, su familia, nada más. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Celebrar porque tengo la casa llena de gente que me quiere sacar información a las malas, sentarme a tomar un café mientras leo en una revista que soy una infiel. Tranquilizarse, doctora. Ni usted ni yo planeamos esto. No debimos ir a ese sitio. ¿Y entonces qué debimos haber hecho, ah? ¿Escondernos? ¿Como estamos haciendo ahorita porque a usted le da pena o qué? No es pena, Martín, es la prensa que está encima para agrandar todo lo que está pasando en qué idioma se lo diga. A mí la prensa me importa un carajo, qué pena le hablo así, doctora. A mí no me importa la prensa y se lo digo para recordárselo porque como a usted no le importa lo que yo estoy sintiendo, lo que yo esté pensando porque no me lo ha preguntado. Ay, Martín, por favor, a usted esto no le afecta en nada. Yo soy responsable de mi familia. Yo dirijo una de las empresas de dulces más grandes del país. ¿Y yo quién soy? Nadie, ¿cierto? Yo no sé ni siquiera qué estoy haciendo aquí, de verdad, qué pena yo... Martín, Martín, espere. ¿Qué? Los periodistas pueden estar en su casa. Ya deben saber dónde vive y se pueden meter con su familia. No se preocupe que nadie va a decir nada. Si yo qué estoy entendiendo. Martín, yo... ya dejé así, doctora, ¿sí? Ya dejé así. Más bien me aguanto las ganas de decirle lo que he visto y las conclusiones que he sacado con todo lo que ha pasado en estos días, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que le está pasando? Pues yo siento que... alguno o alguna...